Mi cartera y mi hermano te pierdo, así me entretengo, me gusta el trabajo. Con mi cuerpo y mi lanza, la nada, chaleco en mi bala, está ajustado al pecho. Yo compro las órdenes del 7, 24, 7 y al pendiente. Hay ataques para mis prioridades, a ti solo llegan los billetes. La lista me entregan a diario de todos aquellos que se han pasado. Ya sea fuerte, no quieren pagar, a nos quieren pintar, a nos han traicionado. Un tomado del diablo me cargó, mi hermamento es un poco extraño. Y mis dedos van a torturar, es algo que no les puedo escuchar.